Steve Jobs en los últimos meses de su vida presentó un ambicioso proyecto al Consejo de la Ciudad de Cupertino. Este proyecto no solo simbolizaba el crecimiento exponencial de Apple, sino que también representaba la visión de Jobs de un futuro innovador y sustentable para la compañía. Con la necesidad de un nuevo campus para acomodar al creciente número de empleados, Jobs detalló los planes de construcción de un espacio que reflejaría la filosofía y el diseño de Apple. El diseño de Apple Park fue confiado a Norman Foster, un arquitecto británico reconocido por su enfoque modernista e industrial. La colaboración entre Foster, Jobs y Johnny Ive, el entonces jefe de diseño de Apple, fue crucial. El nuevo campus no sería simplemente un conjunto de oficinas, sería un anillo gigante que albergaría a 12 mil empleados, promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo y abierto, inspirado en los espacios de coworking y los campus universitarios. Apple Park se destacó por su diseño arquitectónico avanzado, incluyendo el uso de los paneles de vidrio curvo más grandes del mundo. Sin embargo, el concepto de oficina abierta no fue bien recibido por todos los empleados, especialmente los programadores, quienes encontraron dificultades para concentrarse debido al diseño abierto y colaborativo. Una parte significativa del diseño de Apple Park se dedicó a la integración ambiental. Inspirándose en el paisaje californiano que Jobs amaba, el parque del campus incluyó extensas áreas verdes, senderos y un estanque artificial, todo diseñado para fomentar un entorno de trabajo tranquilo y conectado con la naturaleza. A pesar de su diseño innovador, Apple Park enfrentó críticas por crear un ambiente demasiado aislado que limitaba la interacción con las comunidades locales y no fomentaba desplazamientos ecológicos. Además, las necesidades de privacidad y seguridad de ciertos equipos obligaron a Apple a construir edificios adicionales que no seguían la idea de transparencia y apertura del diseño principal. Steve Jobs no solo vio Apple Park como un lugar de trabajo, sino como una pieza de arquitectura que serviría de inspiración para futuras generaciones. Aunque enfrentó desafíos y críticas, el campus representa la dedicación de Apple a la innovación y la excelencia, manteniendo viva la visión de Jobs de fusionar tecnología y diseño de manera única y revolucionaria. ¿Crees que la visión de Steve Jobs para Apple Park ha influenciado el diseño de espacios de trabajo modernos?